Celebración del Día del Padre, mañana, mañana, domingo 20 de junio, le presentamos los testimonios de don Daniel y don Juventino. Ellos son dos hombres de aquí, de la capital, quienes buscan heredar a sus hijos educación y no dinero, un legado, un legado que justamente el dinero no o difícilmente les podrá dejar. Esto lo han logrado durante años y años, literalmente partiéndose la espalda, trabajando en sus oficios de bolero y de venta de frituras. Saúl Garza nos tiene los testimonios de estos dos ejemplares padres de familia. Dando bola desde hace más de 30 años, don Daniel Vargas Reyes ha logrado sacar adelante a sus hijos con el oficio de bolero en Ramos Arispe, un trabajo que implica pasar horas en la incertidumbre a la espera de algún cliente. No le voy a heredar dinero, pero sí educación. Son palabras del hombre de 54 años que a lo largo de su vida ha luchado porque sus hijos tengan lo que él de joven no pudo tener, como lo son los estudios. Jaret es el hijo menor de don Daniel y en los próximos meses será oficialmente licenciado en Derecho, lo que llena de alegría y orgullo al hombre que con franela y grasa ha logrado pagar los estudios del joven hijo. Me siento orgulloso, es lo que le digo. Lo que pasa es que cuando se quiere, se puede. Aquí a lo mejor no se gana mucho, pero lo que pasa es que si le invertimos en algo que valga la pena y más que nada la familia, que es lo más importante, pues yo creo que Dios nos recompensa. El conocido bolero Vargas aseguró que los hijos no tienen ninguna culpa de las decisiones de sus padres, pues tras 25 años de casado, en el 2016 decidió divorciarse de su expareja, aunque no de sus hijos, por lo que responsablemente ha otorgado la respectiva manutención a Jaret. Fue difícil, pero valió la pena, ya es el último galón ahorita, ahorita lo que estamos batallando pues es para completar y para ver cómo le vamos a hacer para comprarle su título, su sádua profesional. Don Juventino Márquez Serrano, mejor conocido como el Fantasma de Rigo Tobar, es localmente conocido por vender frituras y cigarrillos en la banqueta de un conocido centro comercial ubicado sobre el bulevar Francisco Cos antes de llegar a su cruce con Isidro López Certuche. Don Rigo señaló que ser padre es una adrenalina que él mismo vio reflejada en su esfuerzo y dedicación, con la cual logró sacar adelante a sus cuatro hijos, un varón y tres mujeres, quienes hoy en día le han regalado la dicha de ser abuelo. De cabello largo y lente grande, desde muy joven el originario de Orizaba, Veracruz, comenzó a trabajar en la industria del maquinado de piezas en torno, pese a no haber estudiado propiamente la carrera técnica en máquinas y herramientas debido a sus condiciones económicas, lo cual no fue impedimento para sobresalir en la vida. El tiempo comienza a cobrar factura a Don Rigo, pues ya olvidó con exactitud cuántos años lleva vendiendo su mercancía en el mismo punto, aunque confesó que en sus inicios vendió música en cassette, aunque al descontinuarse decidió ofrecer sus tradicionales frituras. En ambos casos, los experimentados hombres coinciden en que no se requiere un día en específico para honrar y respetar a tu padre, pues todos los días del año se les debe guardar un aprecio y respeto especial por el hecho de ser, en la mayoría de los casos, el pilar de la familia. Con imágenes de Rodrigo Jiménez y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.